El coordinador del Sistema Estatal de Promoción del Empleo y Desarrollo Comunitario, Manuel Camacho Higareda, se reunió con los coordinadores de oficinas centrales y regionales pertenecientes al Servicio Nacional de Empleo en Tlaxcala para ajustar las estrategias que aporten a la reducción de la pobreza extrema en la entidad. Camacho Higareda puntualizó que el trabajo y la capacitación son los mejores medios para fortalecer el empleo y autoempleo entre la población. Integrantes de la Sociedad de Geografía, Historia Estadística y Literatura del Estado de Tlaxcala participaron en el simposio La Tradición Histórica de Tlaxcala, la tradición indígena de la sociedad tlaxcalteca desde la perspectiva actual. En el evento también se abordaron temas de temas referentes a la cultura otomí y los usos y costumbres en el municipio de Chautempan. La Unidad Deportiva Próspero Caguansi de Chautempan será sede del Festival de Fútbol Net, donde se espera la asistencia de 150 niñas y niños. El presidente Andrés Manuel López Obrador dio la bienvenida a los Premios Nobel de la Paz que asisten este fin de semana a la 17ª edición de la Cumbre Mundial de Premios Nobel de la Paz que se realiza en Mérida, Yucatán. López Obrador aseguró que el combate a la violencia a través de la fuerza no funciona y explicó que la estrategia de pacificación en México incluye dar oportunidades de estudio y trabajo a los jóvenes, a quienes se les había calificado como ninis en el pasado, sin atender sus necesidades reales. Twitter anunció el viernes el cierre de miles de cuentas en todo el mundo por difundir noticias falsas. Un millar de ellas estaban relacionadas con el partido Alianza País del presidente ecuatoriano Lenín Moreno. La red social informó que estas cuentas, en su mayoría falsas, se dedicaban principalmente a difundir contenido sobre la administración del presidente Moreno, centrándose en temas relacionados con las leyes ecuatorianas sobre la libertad de expresión, censura gubernamental y tecnología. Muchas gracias por su compañía, lo esperamos a las 14 horas en la segunda emisión de Ahora Noticias. Hasta entonces.